¡Aplausos! Somos herederos de un archivo de experiencia humana único, como europeos, como mediterráneos y como españoles. Hay muchos escenarios en el mundo global en los cuales nos llamó la sorpresa de que ha habido españoles y han hecho cosas. Diego de Pantoja fue un misionero jesuita que llegó a China en 1597. Luego pasó 21 años dentro de China. Mateo Rizzi y Diego de Pantoja son los únicos occidentales en acceder a la ciudad prohibida en enero de 1601. Y es entonces cuando se les permite solo a ellos estar en Pekín y predicar. Lo que es sumamente extraño es que todo el mundo conoce hoy a Mateo Rizzi, pero no conocemos a Diego de Pantoja. Ha estado tan a la sombra de Mateo Rizzi que me parece absolutamente injusto. Eso tiene mucho que ver con que Pantoja era español. Las contribuciones de Diego de Pantoja todavía están por conocer, pero en principal la que tuvo mayor eco entre los círculos confucianos fue el chique o las siete virtudes. Es un tratado moral. Diego de Pantoja ha intentado buscar un vínculo y las relaciones entre la filosofía europea y la China. Ahora mismo hay un proyecto en China para traducir toda su... porque hizo una gran producción en chino publicando cosas sobre religión, sobre filosofía, pero también sobre música. Son cuatro letrados, cuatro mandarines, los que se encargan, están a disposición de Diego de Pantoja para aprender a tocar este instrumento y aprender también música occidental. Son el primer, que sepamos, el primer contacto de música occidental y de un instrumento occidental en China durante la dinastía Ming. El emperador pedía que se tocaran temas chinos con instrumentos occidentales, temas occidentales con instrumentos chinos, buscaban un poco ese encuentro sonoro, ese mestizaje que se dio en aquel momento, que es un fenómeno, vamos, para nosotros fascinante. Música 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 Música